Si nunca me decías que me amabas Pues decías que en nuestro amor sobraban las palabras Que no era necesario repetir a diario El amor que por mí sentía Que se movía la claridad de tiempo Y que las palabras se las debe bien Me pasaba ese entero que me doy al cielo Y es que no era necesario dueño de tus pensamientos Pero no me importaba Y que se mataban todos los momentos bellos Que caminaba por hoy Y ha dejado al lado todos tus recuerdos Porque cuando no existen palabras No hay nada que tiene Pero así que deja el dolor Cuando no existen los besos Que hacen los problemas Me muere poco a poco el amor Y eso nunca te importó Y por eso hoy me digo adiós Me pasaba ese entero que me doy al cielo Y es que no era necesario Y es que no era necesario dueño de tus pensamientos Pero así que no era necesario dueño de tus pensamientos No hay nada que decaying Y es que no existen los desees Para atraer el dolor Y es que no existen los besos No volveré Ay, 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 ya me voy No quiero más estar contigo Me voy lejos de aquí No te olvido Ay, 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 ya me voy No quiero más estar contigo Me voy lejos de aquí No te olvido Adiós No te olvido